No nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar. Los hermanos del grupo Yaritza y su esencia dicen estar apenados tras criticar la comida mexicana y salen a dar la cara para pedir perdón tras tremendo escándalo. Este trío de hermanos, que se hizo famoso por una colaboración con el grupo Frontera y que comienza a abrirse paso en el regional mexicano, se convirtió en el blanco de las críticas, pues la vocalista señaló que no le gusta mucho la Ciudad de México por el ruido de los carros, ambulancias y otros aspectos, aunque luego rectificó y dijo era un lugar bonito. También que ni tengan Chile, no me gusta nada de eso. Esperemos que el pueblo de México la perdone por lo ocurrido y que no hagan estos tipos de comentarios más nunca, ya que su carrera se ve muy afectada por esta situación la cual recorrió el mundo entero del espectáculo.